Saludos amigos de Cuba Hoy, es un placer volvernos a encontrar. Entre las principales noticias relacionadas con Cuba, circula hoy el rechazo del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, a las restricciones de los viajes culturales y educativos a la isla caribeña, así como la visita con barcos privados y de otro tipo anunciadas por Estados Unidos. Las nuevas medidas que entran en vigor a partir de este miércoles arrecian el bloqueo y violan el derecho internacional, así lo expresó el mandatario cubano en su perfil en Twitter. En esa misma red social, Díaz Canel brindó más información a sus seguidores con un link que remite a un trabajo publicado en el periódico Granma, en el que se expresa que el Departamento del Tesoro comunicó la víspera, que no permitirá los viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano, conocidos como People to People. Incluyeron en ese apartado una exención, la cual establece que ciertas visitas educativas grupales previamente autorizadas, solo podrán realizarse si la persona ya completó al menos una transacción relacionada con el viaje, como la compra de un boleto o la reserva de alojamiento antes de hoy, 5 de junio. Según el comunicado, la administración del presidente Donald Trump prohibirá viajar a Cuba a aviones privados y corporativos, cruceros, veleros, embarcaciones de pesca y otras similares. Las únicas aeronaves civiles que siguen autorizadas para ir a la nación antillana son las comerciales, que operan bajo certificados de operador de transporte aéreo u otras especificaciones de la Administración Federal de Aviación, acorde con el comunicado. Añade Díaz-Canel que dichas medidas responden a los anuncios del asesor de seguridad nacional, John Bolton, cuando el pasado 17 de abril señaló que se aplicarían nuevas medidas a los viajes no familiares hacia Cuba, pues hasta el momento los ciudadanos estadounidenses podían viajar a nuestro país si cumplían con alguna de las 12 categorías existentes, es decir, visitas gubernamentales, actividades de medios de comunicación o centros de investigación, proyectos educativos, religiosos y médicos, entre otros. Pero ¿quién es este extraño personaje que se atribuye el derecho de decidir quién puede o no visitar Cuba? En próximos espacios, Cuba hoy también estará hablando sobre la figura de John Bolton, también conocido como la mano negra de la Administración Trump. Y es que desde que Donald Trump asumió el poder, la agresividad de su gobierno contra nuestro país parece no tener fin. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla también rechazó enérgicamente las nuevas sanciones y afirmó que pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos para arrancarnos con sesiones políticas. Y afirmó, fracasarán otra vez. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez aseguró que Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Precisó, trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta. No han podido asfixiarnos, no podrán detenernos, viviremos y venceremos. Y con las palabras del presidente cubano estamos poniendo punto final a nuestra misión. Nos vemos en un próximo encuentro.